En una estación desde mi inocencia Y cogí el tren de los sinvergüenzas Solo llevo bragas en esta maleta Quiero ver el mundo y dar la vuelta Baby, déjame, lo quiero superar Y ahora te veo hasta en mis sueños Y no puedo saber si son reales o deseos El calor me sube hasta el corazón Sin tus labios veo no puedo tener el control ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?